Amigos, hoy día están entregando el camuflaje exclusivo de lo que es de arena, miren, ya tenemos camuflaje en las personas que llegaban a 2000 puntos en lo que es el modo arena, ya lo están consiguiendo, miren, ya se puede equipar el día de hoy, lo están entregando para todos, para todas las personas que habían llegado de 2000 puntos en modo de arena, ya lo están entregando. Para más noticias, ya saben, dejar el código del creador, ya saben, pueden apoyar a lo que es el canal con el código del creador DAPIER en la tienda de Fortnite y ya saben, suscríbete y activa la campanita para que reciban más noticias, nos vemos.